Esta es la foto que te mandé, así es que tú tienes que ir. Que la escuche amigo, que da un puto agua ahí. Recién sacando la tapa, evidenciamos que el ventilador, el agua del ventilador está rota. Este debe ser el ruido extraño que tiene. Este debe ser el ruido extraño que tiene. Arranza el agua, no es el ruido extraño que tiene. Se nos fijan hasta el piso de agua. Se vive la agua. de pronto solucionaron un problema de sensor pero generaron otro y no fueron capaces de vamos a checar los sensores correcto y también tengo el perro blanco ese que está afuera y es un poco cerrativo no tan rápido o así no es tan frío y vamos a ver lo que desearé ah 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 para que fíjense en este sistema este equipo hicieron servicios de sensores estamos verificando si los sensores son originales pero en la visita técnica voy a suponer no partieron el aspa no informaron nada el usuario me está indicando que el equipo quedó con un ruido extraño y esto trae como consecuencia que se dañe el motor vean cómo se mueve el motor ahora y compañeros motor dañado por negligencia y por no asumir una responsabilidad de un daño ocasionado piense a normalmente esto ya accidental pero hay que asumir responsabilidad entonces aquí hay que buscar el ventilador aspa pero continuamos en este momento checando los sensores de temperatura bueno aquí estamos haciendo la inspección en el conservador vean cómo tenemos el sensor puedo especular que es el original pero miren el tipo de empalme sin soldadura sin termocontraíble sin cinta adhesiva entonces voy a verificar en este momento compañero mide y el sensor allí vamos a ver qué voltaje nos va a marcar porque se está conectado a la placa tenemos 1.7 voltios está dentro del rango ahora vamos a desmontar para medir su valor resistivo desconecta lo desconecta lo bueno el servicio que tuvo anterior como explique con el ventilador rompió el aspa no asumió y se desapareció no tuvo la capacidad de hacer una limpieza el equipo internamente en la segunda visita nos comentaba el cliente que el problema era una chiripa en el ducto y aún así no pudo pasar una limpieza cada que eso no tomando no toma mucho tiempo un trapito húmedo de limpiar eso entonces mía ay mi dios seguro buscando el bendito a para ese de veras hay el muchacho estamos en caracas todavía tenemos que subir algún quito no hemos encontrado el aspa todavía aquí tenemos el motor dañado que este motor se guarda se guarda porque eléctricamente está bueno el daño que tiene mecánico porque se partió el aspa para no decir que la partieron y aquí tenemos los cuatro sensores viejos todos esos sensores se están colocando nuevo en este equipo si hay un daño un sensor hay que colocar los todos nuevos para no tener problemas nos comentaban que ese equipo ya le habían cambiado una placa y bueno les muestro el ventilador jesús ya el ventilador está instalado perfectamente energizamos el equipo y que nos encontramos compañero jesús energizamos el equipo ni siquiera la ha entrado la energía de hacer un registro de la placa en su totalidad y ya nuestro compresor enciende hemos buscado el pdf que tenemos de este equipo de la marca higher y nos hemos dado de cuenta que la persona que vino o el técnico que vino modificó el cableado nos colocaron el cable marrón que viene siendo el arranque del compresor por medio del relé en el primer pin y el debería ir en el tercer pin acá donde dice claramente compresor permíteme para mover aquí que lo puedan apreciar el pin debería ir acá que es el tercer pin y lo han puesto en la línea yo esto creo que realmente fue intencional tras una placa con problemas para que encendiera de forma directa y puedes decir está enfriando todo va a andar bien resulta que viene luego el problema del deshielo el problema del deshielo no va a cesar si no se hace esta corrección y también los sensores de temperatura y entre esas manipulaciones pues afectaron también el aspar ventilador que trae como consecuencia daño mecánico del ventilador como tal ya van a ver al momento de energizar la nevera que primero tiene que activar el boiser la placa hacer un reconocimiento y luego unos segundos enciende el compresor y a su vez el ventilador se fan que es el ventilador del condensador bueno cuando ya pensábamos que estábamos listos surge otro surgen dos problemas más el cable que ya lo mencionamos que no estaba en la posición sin embargo tampoco puede ir donde viene el modelo original porque porque son dos placas de versiones diferentes aunque los conectores son iguales tenemos dos conectores adicionales acá no aplica para este equipo por eso es que habían dejado el conector marrón en la línea directo para el compresor esto trae como consecuencia que el compresor nunca apaga hay un conflicto entre el deshielo modo frío y bueno el equipo empieza a bloquear ahora bien una vez que colocamos el el cable marrón para el relé compresor no es tampoco donde va donde dice compresor como tal la salida del relé es donde dice ahí es el fabricador de hielo o la línea de fabricador es allí donde va luego surge el otro problema de que la la placa conectada el interfaz conectado me enciende el cefán me enciende el ventilador pero nunca me manda a encender el compresor desconectamos la desconectamos la interfaz y el equipo manda a encender el compresor y el ventilador sin problema conecto la interfaz la interfaz está funcionando perfectamente los cables los verificamos que es la falla común de este mueble y todo está bien así que bueno la única solución acá fue haber eliminado la señal del integrado de suicheo el driver que debe ser un un ln 222 que comanda la compuerta del relevador a través de una señal negativa esta señal se eliminó también se tuvo que eliminar la señal positiva del relé porque siempre queda permanente para tomar la señal positiva del cefán que es el ventilador del condensador es decir para que pueda encender a través del ventilador del condensador compañero va a necesitar allá vean el ventilador como pueden ver arrancó el ventilador en conjunto al moto compresor la única forma que se pudo dar a cada solución a este equipo aparte de la placa a través de la placa electrónica porque no es la versión la placa que es la placa de estaleva de una jalla pero de otro modelo de una jalla pero de otra modelo de una jalla pero de otra modelo de otra donde la encuesta de otra de otra imagínate la mayoría de floja para la bala cuando les toca desarmar la mayoría de floja para la bala